¿Qué pasa, Geibrons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Geibrons? En el día de hoy, la verdad que traigo un vídeo bastante interesante, bastante interesante, en el cual, pues, bueno, normalmente los nuevos legendarios que hay ahora no son nuevos, ¿vale? No son nuevos, sino que son legendarios antiguos, con posibilidad de Shiny, metiéndole además, como es en el último caso, algún ataque Legacy, como ese Vendaval para Articuno, bueno, tiene diferentes cosas, están como aguantando, ¿no? De poner nuevos legendarios a que salga la sexta generación, o eso es lo que yo opino. Y, bueno, la verdad que los dos últimos legendarios no os he traído muchas raids, porque ya, bueno, ya la habíais visto bastante como los hacía, ¿no? Anteriormente, entonces, bueno, he ido haciendo mis raids en directo, y la verdad que, Geibrons, que, bueno, que el último no, el antepenúltimo, que es Cresselia, lo conseguí en Shiny en un directo, y también Articuno, lo conseguí en Shiny, y, bueno, los grabé, por supuesto, ¿vale? Y os traigo los clips para que los podáis disfrutar, y además, además de esos dos clips que vais a flipar en colores, porque, vamos, me emociono demasiado, luego los veo y me da hasta vergüenza, pero, bueno, es lo que hay, Geibrons. ¡Pah! Me pongo a hacer daf, da igual, da igual. Es lo que hay. Y deciros que se viene mañana nuevo legendario, nuevo, entre comillas, en Pokémon GO, ¿vale? Viene Zapdos, Zapdos con posibilidad de Shiny, vamos a ver aquí, Zapdos, ¡hala! ¿Qué has puesto, Geibrons? Vale, aquí lo estamos viendo, Zapdos y Zapdos Shiny. ¿La diferencia? No lo sé. En Pokémon GO, no lo sé. Este es como está más descolorido, quizá, ¿no? O sea, ese es como más descolorido. A ver si, si... Fijaos, el Shiny tiene como más color, y el otro como un poquito menos de color, ¿vale? Sobre todo se nota más en los pies, para así decirlo, ¿vale? En las garras, que son más naranjas. Bueno, es como... El Shiny es como... Normalmente los Shinies se decoloran un poco, pues en esta ocasión es al revés, ¿vale? En esta ocasión es al revés. Bueno, este será el nuevo legendario. Os dejo con los clips de cómo conseguir a Cresselia Shiny y a Articuno Shiny, y os explico cómo vencer al nuevo Pokémon legendario de Pokémon GO, sus IVs, ataques, y todo lo que nos va a traer a partir de mañana. Vamos a ver si es Shiny o no es Shiny. Vamos al lío, papu. ¡Pum! ¡Pum! ¿Ahora qué? ¡Pum! ¿Ahora qué? ¡Fa! Ya era hora. Papu, ¿cuántas he hecho? Y no me ha salido, ¿eh? Pues aquí está. Aquí está, queibrones. ¡Fa! ¡Vamos! ¡Fa! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y es bueno, y es bueno. Es 91 o así, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Es bueno, amigos. Mirad esto. ¡Fa! Con piña excelente. Curvo. Shiny. ¡Bueno! ¡Vamos! 2020. ¡Fa! 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 Ahí está. ¿Para adentro qué se viene? ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Creselia Shiny! ¡Ostras! No es de 91, tío. No es de 91, tío. ¡Qué mala suerte! Bueno, bueno. Ahí está. Ahí está, queibrones. Es el tercero que capturo. La verdad que el segundo que capturé. Se lo di. Son los... Eran de Chicago. ¿Vale? Mirad. Y se lo di a Keibrona. Se lo di a Keibrona. Uno de ellos. Mirad. Creselia tengo uno que es de Chicago. Ya os lo digo yo. ¿Vale? Porque en aquella hora legendaria de Chicago conseguí dos seguidos. ¿Vale? Y uno de ellos, aquella misma noche, se lo di a Keibrona, que no lo consiguió. Pobrecita. Estaba conmigo haciendo raids. Y se lo di. ¿Vale? Así que me quedaba uno. Y ahora tengo dos. Y este haré un intercambio con suerte con alguien. ¡Atención, Keibrons! ¡Impresionante! ¡Vais a ver lo que me ha salido! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Articuno Shiny! ¡Sí, señores! ¡Vamos! ¡1.724 puntos de combate. ¡Ojo! ¡Ojo que no es malo! ¡Ojo que no es malo! Y es precioso, como podéis ver. Es precioso, sí o no. Venga, va. ¡Que nos vamos! ¡Articuno, vente conmigo! ¡Fua! ¡Lanzamiento genial! ¡Curvo! ¡Y ya está! ¡Ya se viene! ¡Vamos, Articuno! ¡Vente con papi Keibron! ¡Ahí está, Articuno Shiny! ¡Vamos! ¡Capturado! ¡Qué maravilla! ¡Por favor! ¡Qué maravilla! ¡Guau! Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Vamos a valorarlo. Bueno, 89 de IV. Pues se ha dicho que no es malo, pero al ser 15 de ataque parece que no llegamos a esa... ¡Qué maravilla! ¡Y a Keibrons, por favor! ¡Articuno Shiny! ¡Para la saca! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Bueno, ya habéis visto. La verdad que... Es que me flipo demasiado, Keibrons. Me flipo demasiado. Bueno, es lo que hay, Keibrons. Es lo que hay. Deciros que Zapdos es el nuevo Pokémon legendario en Pokémon GO. ¿Vale? Nuevo, entre comillas. No es nuevo, sino el nuevo que vendrá. Es un Pokémon de tipo eléctrico volador. Es un Pokémon de tipo eléctrico volador, con posibilidades de Shiny. Y también tiene un ataque Legacy, que es este Impact Rune. Bueno, ¿estáis viendo este ataque? Pues Impact Runeo es ataque Legacy. ¿Vale? Rayo Carga es el ataque no Legacy. ¿Vale? Rayo Carga es el ataque no Legacy. Impact Runeo es el Legacy. ¿Vendrá con Impact Runeo, Keibrons? Yo creo que sí. Yo creo que vendrá con Impact Runeo. Puesto que a Articuno le han puesto vendaval, supongo yo que el aliciente de estos Zapdos será que traigan ese ataque Legacy. Eso es lo que yo opino, ¿eh? Otra cosa es que luego salga y no salga. Que salga con Rayo Carga. Que son los dos ataques que puede llegar a prender. Al ser un Pokémon de tipo eléctrico volador, ¿qué es a lo que es vulnerable, Keibron? Pues al hielo y al roca. Solo tiene dos debilidades y del mismo porcentaje, o sea, un 160% de daño, ¿vale? Dos debilidades, hielo y roca. Son los dos ataques que os tenéis que poner para vencer a este Zapdos. Sobre qué es resistente, con qué no vayáis seguro porque no le vais a hacer ni pizca de daño. Con tierra, con lucha, con bicho, con volador, con planta y con acero. Con estos seis tipos es que no lo probéis porque no vais a hacerle nada de daño. En cambio con hielo y roca sí. Ahora os explicaré cuál de los dos es mejor, si hielo o roca. Ahora os lo explicaré. Espero que lo entendáis, espero explicarme bien. Puede llegar a alcanzar 3.727 puntos de combate este Pokémon, ¿eh? No está mal para un Pokémon que solo tiene dos debilidades, el hielo y el roca. Se suele usar, Keibron, en la Go Batelic. Se suele usar... Bueno, se puede usar en la liga pequeña, ¿vale? Y en la liga... Y en la liga ultra también se puede usar. Hay gente que lo usa. No es muy usado, pero hay gente que lo usa. Sobre todo con impact trueno, ¿vale? Con impact trueno y pico taladro. Es lo que lo suelen llevar. Bueno, pico taladro y luego algún otro ataque de tipo eléctrico, ¿vale? ¿Qué ataques puede tener de cargados este Zapdos? Puede venir con pico taladro de tipo volador. Que este pico taladro es débil a roca, ¿vale? Eso es importante porque es débil a roca. Si ponemos un Pokémon de tipo roca y esa incursión va con pico taladro, no nos va a hacer ni pizca de daño con los cargados. Hay que decirlo. Además, también puede tener poder pasado, ¿vale? Poder pasado. Que este es fuerte a hielo. O sea, que si tira un poder pasado y tienes un Pokémon de tipo hielo, estás usando un Pokémon de tipo hielo, te va a hacer mucho daño, ¿vale? O sea que aquí el hielo ha quedado un poco retratado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lleva poder pasado, va a hacernos súper eficaz y si lleva pico taladro, va a ser mejor que le tiremos... O sea, cuando nos tire esos pico taladros, va a ser mejor que tengamos un Pokémon de tipo roca. Entonces, de las dos vulnerabilidades que tiene, yo recomiendo la roca solo por esto. Y si hablamos de los otros ataques que puede tener, que son trueno, rayo y electrocañón, son ataques neutros, ¿vale? Tanto a hielo como a roca, así que daría igual. Recomendación roca, ¿vale? Recomendación rocaremos el mismo daño, pero aguantaremos más, ¿vale? Esa es mi recomendación para ir a por Zapdos. Ahora os diré los mejores Pokémon de cada lado. Deciros que el 100% es 2015. Si os sale un Zapdos de 2015 puntos de combate, es un 100%. Atención, concentración y buenos lanzamientos. No os precipitéis, ¿vale? Que un 100% nos sale todos los días. ¿Sobre qué, Yuve, Keivron, crees que ya es un Zapdos guardable? De 1991, que sería un 91 de Yuve, para arriba ya es un Yuve aceptable, ¿vale? Ya es un Yuve aceptable. 2015 os digo es el 100%. Y si está potenciado por el clima, ¿vale? Si llueve, bueno, o es tipo volador o tipo eléctrico potenciados por el clima, te vendrá uno de nivel 25, no de nivel 20. Entonces el 100% será 2519. Ese será el 100%. Y desde 2489 para arriba será 91 de Yuve o así, ¿vale? Así que, bueno, de 2489 para arriba ya son guardables. Y ya os digo, si sale 2519, no os pongáis nerviosos, buenos lanzamientos y a por ese Zapdos que tiene que ser para vosotros potenciado y 100%. Sería brutal. A ver, recomendación que da a Skeivrons para usar Pokémon. Yo, para ir contra las incursiones de Zapdos. Yo os recomiendo 100% Roca, ¿vale? Por lo que os he dicho, de que haya un ataque que es débil y que si usáis hielo hay un ataque que es fuerte a hielo. Entonces el mejor de los dos diría que es Roca. Rampardos con Antiaéreo y Avalancha. Riperior, Antiaéreo y Romperrocas, ese ataque Legacy del Community Day. Terrakion con Antiaéreo y Avalancha. Tiranitar, Antiaéreo y Roca afilada. Y si no os tenéis estos cuatro, todos los que podáis usar de tipo Roca vendrán bien. De tipo hielo, ¿qué recomiendas? Keivrons recomiendo Mamoswine con Nieve, Polvo y Alud. Alud, recomiendo Weavile, ¿vale? Con Canto Helado y Alud. También podemos usar, por ejemplo, un Darmanitan de Galar, ¿vale? Con Colmillo Hielo y Alud. Además también un Glacium, por ejemplo, un Glacium con Baogélido y Alud. Se podría usar cualquier Pokémon de tipo hielo, cualquier Pokémon de tipo Roca. Con ataques de tipo hielo y con ataques de tipo Roca. Lo he dicho, ¿eh, Keivrons? Cuidado, cuidado, que es mejor quizás usar Roca. Depende de qué ataque te encuentres delante con ese Zapdos que pueda llevar, ¿vale? Poco más os puedo explicar, Keivrons, poco más os puedo explicar. La verdad que, bueno, yo creo que os he explicado casi todo. Debilidades, puntos de combate máximos, cuál es el 100, cuáles son los mejores Pokémon para ir contra él, las vulnerabilidades que tiene, los movimientos rápidos, los movimientos cargados. Bastante completido, Keivrons, más las dos legendarias anteriores en Shiny que he conseguido. Espero conseguir este Zapdos Shiny también, otra vez, ¿vale? Y que salga bueno de Juve, ¿por qué no? Y espero, y deseo de corazón, antes que me salga a mí, prefiero que le salga a alguien de vosotros que no lo tenga, ¿vale? 100%, porque ya lo tengo. Y total, pues ya está, ¿vale? Ya estaría. Esta es de aquel... de aquellas tres horas que tuvimos, ¿vale? Que estaba en Málaga, en la Gamépolis. Pues mira, de este me llevé este Pokémon Shiny, ¿vale? Que la verdad que tengo bastantes, creo. Uno, dos, dos. Dos, alguno lo habré regalado. Vale, pues dos Shinies. Ojalá os salga el que no lo tengan, de verdad, de corazón. Y nada, y por el tema de Juves, tampoco tengo ninguno muy bueno, ¿vale? Tengo este 96 subido al máximo. Espero que me salga un 98 o un 100, pero bueno, si no, me da lo mismo. Keivrons, espero que disfrutéis de estas nuevas incursiones de Zapdos, ¿vale? Que le deis un like al vídeo, que ayudáis muchísimo. Comentad qué tal os fue a vosotros con Cresselia y con Articuno, si lo conseguisteis en Shiny o no, y si conseguisteis 100 y demás. Y nada, Keivrons, suscripción y campanita para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal, ya lo sabéis, y mucha, pero que mucha suerte en lo que vienen siendo vuestras incursiones de Zapdos. ¡Vamos! ¡Vamos!